y aquí quiero antes de empezar el vídeo que van a ver la continuación quiero disculparme por la calidad del vídeo como se ve esto es una tienda que queda más o menos media hora de mi casa es una tienda que vende cosas de cacería de todo es un pequeño paraíso de todo aquel que le encanta el campo el bushcraft la preparación la tienda seamos que velas muy buen lugar tiene un museo de animales disecados todos los animales que van a ver en vídeo ahora son real tiene su fecha cuánto peso cuando fue que fue casado venden armas de fuego venden de todo no puede enseñarlo todo más o menos 60 por ciento mal grabado me disculpan porque en esta tienda pues entenderán que pues hay gente que son como media paranoica y a pesar que tú puedes sacar fotos porque tiene un pequeño museo como dije de animales disecados una cosa sacar fotos un pequeño vídeo de izquierda derecho rápido a tener que sacar un vídeo y paseando de por la tienda y especialmente en la zona donde están las armas que hay gente viendo armas etcétera pues tuve que poner la cámara media discreta aquí en modo de que iba con la canastita que fue con las municiones y ahí iba con la cámara tomando par de par de ángulos traté alguno se ve mejor que otro porque así pude tomar un ángulo bastante bien en fin me disculpa espero que le diga que le guste y lo disfruto un comprender un poquito con ustedes de mi entorno a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Espero que les haya gustado. Algo es algo. Y si te gustó dale dedo arriba. Y si no te gustó pues dale dedo abajo. Es lo que hay. Y si no te gustó. Mentalidad táctica siempre alerta.